Recuerdos 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 Porque aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como de la blanda luna, que yo nunca veré más. Si quieres olvidarme de comer, dijiste la mañana que partí, ojalá es que de bien te querré. Y tuyo es el cariño que tení, la noche quise tanto como aquí, que aguante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te he perdido mi alma, ya que todo ha sido solo un renuncio. Así me reprochaba sin saber que yo comparecí a tu dolor. Y cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. Comprendes el porqué de mi partir, comprendes bien el rúdeme de Dios. A grisos por los ángeles, ya es olvidado que nunca estoy. Gracias. 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 Gracias.